Compartimos lo que fue el Suma Poetica Fest, que contó con la presencia de la prestigiosa escritora María Kodama y reconocidos escritores políticos y filósofos que visitaron nuestra provincia para dictar esta cátedra abierta y gratuita. Visita nuestro piso La Yesca, con toda la fuerza del nuevo folclore catamarqueño. Cuatro jóvenes que deciden unirse hasta llegar a su primer CD y el afianzamiento de un estilo propio. Dialogamos con la directora provincial de Bibliotecas y Archivo, profesora Alejandra Agüero Saavedra, quien se refiere, entre otros temas, a la presencia de Catamarca en la Feria del Libro en Buenos Aires. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra Cuna del Sol, como cada viernes a las 21 horas, para plantearle un escenario a nuestros artistas, promoverlos, difundirlos. Ese es el objetivo de nuestra Cuna del Sol. Y en este caso, la propia tierra, el lugar donde se ha nacido, es una preciosa fuente de inspiración para estos chicos, para estos jóvenes artistas que ponen el corazón en cada armonía y en cada canción que ejecutan. Ellos ya tienen una carta de presentación que se llama Se Enciende y que precisamente se presentó en el Cine Teatro Catamarca en septiembre del año pasado y que estuvo acompañado por un público hermoso, colmado, el Cine Teatro Catamarca. Me refiero a La Yesca, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Chicos, Abel, bienvenidos. Muchísimas gracias Lore, la verdad muy contento de estar en este hermoso programa que, bueno, muestran mucho los artistas catamarqueños. Así que bueno, venimos a mostrar nuestra propuesta con los chicos. Contame, ¿cómo se vivió la presentación del Se Enciende? Estuvo muy bueno, la verdad, una experiencia única el Cine Teatro Catamarca, con mucha gente, amiga, colegas de acá, músicos también que nos fueron a apoyar. Y bueno, fue impresionante, vamos a estar sacando el DVD también, si Dios quiere, antes que termine el año. Así que bueno, lo vamos a plasmar en eso para que la gente lo vea. Perdón. Bien, y bueno, con muchas expectativas en lo que se refiere al poncho y digamos que el poncho es el punto de partida de las actuaciones de los artistas. Sí, sí, muy contento de estar cada año convocado. Ojalá, bueno, Dios quiera, vamos a presentar otra nueva propuesta para este año, para mostrar a lo largo del show que va a ser todo el año, digamos, de la yesca. Bueno, ustedes se ganaron un espacio dentro del escenario folclórico catamarqueño, así que seguramente van a decir presente. Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar acá entonces mostrando. Bueno, vamos, adelante, vamos a presentar lo de ustedes, ¿sí? Los escuchamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vienen llegando con ansia para el festival, cantores de chacarera, primerita pa' empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzando el zapateo, los muchachos ya estarán, pretendiendo caminar, su donos a conquistar. Con aroma dulce fiesta, vino tinto a descorchar Cérdite un traguito amar, constructiva el canto y la amistad Todo el sentimiento puesto en esta canción Chaca bien festivalera, hecha con el corazón La segunda ha comenzado, la ronda se ha armado ya Con amigos guitareando, todas las penas se van Cajo un nieto recitando, luego nos ha dejado cantar Toma amor, y pipo a mi laubar Porque el sol ya está saliendo, el canto ha de continuar Porque es la serie de brillo, fiesta de nunca acabar Todo el sentimiento puesto en esta canción Chaca bien festivalera, hecha con el corazón Enciende el fuego Enciende el fuego Que se sienta ese calor El calor del canto catamarqueño De emoción al viento Como una ofrenda nuestra voz Y en ella la canción que canta el pueblo Vení a sumarte a la emoción Vení a sumarte a la emoción De la esperanza de mi gente y el amor Que por sus hijos ya vendrá Canción al viento Canción de fe Canción de fe, trabajo y pan Enciende el fuego Que se sienta ese calor El calor del canto catamarqueño De emoción De emoción al viento Como una ofrenda nuestra voz Y en ella la canción que canta el pueblo Un porvenir para soñar Un horizonte Un horizonte que desborda de ansiedad Y en la fuerza de tu voz Humilde changuito canto Enciende el fuego Que se sienta ese calor El calor del canto catamarqueño Creemos que al viento Creemos que al viento Como una ofrenda nuestra voz Y en ella la canción que canta el pueblo Que se abrigó tu canción Manto sagrado como un poncho protector Prodijo de la caridad Que nos ampare la orfandad Que enciende el fuego Y que se sienta ese calor El calor del canto catamarqueño De emoción al viento Como una ofrenda nuestra voz Y en ella la canción que canta el pueblo El calor del canto El calor del canto